Qué bueno que regresamos al foro, porque les tengo una pregunta. ¿Te ha pasado de casualidad a alguien que tú conozcas que después de los 40 años le gusta o le atrae a alguien de su mismo sexo? ¿Podría suceder? Bienvenida, Claudia Rampazzo. Hola, ¿qué tal, Paulina? ¿Cómo estás? Pues con muchas ganas y con muchas dudas también de saber este tema tan importante. ¿Por qué después de los 40 años a muchas personas les gusta alguien de su mismo sexo? Ok, no es que les guste, estamos hablando de un tema de orientación sexual. O sea, sabemos que todo ser humano tiene una orientación sexual que a lo largo de la vida, sobre todo alrededor de las edades, de la pubertad, adolescencia, ya se va consolidando y va uno descubriendo, no es una decisión. Es decir, en la pubertad o en la adolescencia ya sabemos hacia quiénes nos sentimos atraídos, erótica y afectivamente, que esa es la orientación sexual. ¿Y esa orientación sexual también tiene que ver con las creencias de educación que hemos recibido? De alguna manera tiene que ver con la represión que le demos a esa orientación sexual, sobre todo si es homosexual. Sabemos estadísticamente que la población homosexual siempre ha existido, no forma parte de ninguna enfermedad, no estamos hablando de ninguna patología mental, está fuera del libro de enfermedades mentales, del manual diagnóstico y estadístico, las enfermedades mentales de psiquiatría. Es decir, no estamos hablando de una patología o de una enfermedad, estamos hablando de una característica del ser humano. Entonces, el ser humano puede sentirse atraído eróticamente y afectivamente por personas del mismo sexo, del sexo opuesto, de ambos sexos o hacia ninguno, que también hay personas en esta circunstancia que no se sienten atraídas, erótica y afectivamente por nadie. A lo que tú te refieres de qué sucede a los 40 años, que la vecina de repente se divorció de su marido, lo dejó o se dejaron y finalmente ella se casa o establece una relación de pareja con una mujer, o viceversa, en el caso de los varones pasa lo mismo. No es que se convierta, no es que decida, simple y sencillamente le está dando pie a la orientación que siempre ha sentido. O sea, siempre tuvo esa orientación, pero estuvo reprimida. Así es. O sea, la mayoría de los casos eso es lo que ocurre. Ahora, también hay casos en donde las personas eligen o deciden tener sexo con personas del mismo sexo sin ser consideradas homosexuales. No sé si habrás escuchado el término de hombres que tienen sexo con hombres. Sí, totalmente. Es muy frecuente que haya hombres heterosexuales que quieran tener sexo con otros hombres, heterosexuales o bisexuales o homosexuales, que no se viven como o no se identifican con el término de homosexualidad, porque no se sienten atraídos, erótica y afectivamente por personas del mismo sexo, sino que en su práctica general son heterosexuales, pero eventualmente tendrán sexo con personas del mismo sexo. Y como tú bien dices, todo es bienvenido, todo se vale. Pero yo me pregunto, si una persona a los 40 años decide, como tú dices, la chava que estaba casada y que tiene hijitos y de pronto decide estar con otra mujer, ¿cómo se maneja con los hijos? ¿Cómo se maneja con la familia? Eventualmente puede ser un shock, sobre todo en el caso de los varones. Y en mi experiencia como terapeuta, a los varones les va un poco más, es una manera un poco más complicada para ellos que para las mujeres. Como quiera que sean las mujeres, nos tocamos y nos juntamos mucho más desde chiquitas. Nos besamos, nos abrazamos, cosa que entre los varones no ocurre, justamente por esta idea en contra de la homosexualidad y esta homofobia imperante. Entonces, en el caso de las mujeres, muchas de ellas dicen, bueno, me divorcié de tu papá o nos divorciamos tu papá y yo y ahora voy a vivir con una amiga o vamos a vivir aquí con mi amiga porque me hace compañía. Muchos así lo manejan con sus hijos, sobre todo si son chiquitos. Algunas ni siquiera lo platican, sobre todo si los hijos son chicos y no lo cuestionan. Es decir, pues ya seguirán viendo a su papá en un contexto de padres divorciados, pero la convivencia será con una mujer en la misma casa. Y hay otros que sí buscan la terapia justamente para abordar este tema y para que sea aceptado por parte de los hijos de una manera no traumática, porque eventualmente son dos cosas, el duelo por la separación de los padres y por otro lado, la llegada de otra persona de sexo femenino y el hecho de que su mamá duerma en la cama con otra mujer en la misma recámara, en la misma cama y haya una convivencia como de pareja o de pareja, de hecho. Entonces, depende de las circunstancias. Se puede manejar con los hijos, los hijos finalmente se adaptan. Habrá otros que, dependiendo de la edad en la que estén, puedan protestar y se sientan inconformes con esa decisión de la mamá o del papá. Insisto, con el papá normalmente lo toman un poco, de una manera un poco más complicada. ¿Y qué sucede, Mi Clau, que de pronto nos da miedo abrirnos y decir lo que sentimos y nuestras preferencias? ¿Qué sucede a futuro? Digamos que este tema de la represión y la homofobia afecta a la gran mayoría de la población homosexual, no solamente en México, en todo el mundo. Es decir, más del 80% de la población, según las estadísticas, son o somos heterosexuales. Y el resto de la población, siendo una minoría, como siempre ha tenido que luchar, como toda minoría, igual hay personas con habilidades o características especiales, igual mujeres embarazadas, personas enfermas por VIH. Es decir, hay minorías que normalmente han sido segregadas históricamente y que han tenido que nadar contra corriente para incluirse dentro de la sociedad. Entonces, lo que hay que hacer básicamente es desde cómo educamos a nuestros hijos en la diversidad, la aceptación de que hay diversidad y que así es el ser humano y por el hecho de sentirnos atraídos eróticamente y afectivamente por personas del mismo sexo, no es ninguna enfermedad. Porque mucho basamos lo natural o lo aceptable o lo normal en base a la reproductividad y suponemos que dos varones o dos mujeres no se pueden reproducir, luego entonces es una relación ilícita, es una relación que no se puede mantener por esa razón. Pero entre las personas no solamente existe la reproductividad, sino que existen los vínculos afectivos y se pueden manifestar hacia personas de todos los sexos, o sea, o de ambos sexos, o del mismo sexo según sea la orientación y no se decide. Eso ya está establecido desde antes del nacimiento, eso indican los estudios. Oye, Miquela, bueno, entonces por último ya nos tenemos que ir nada más rapidísimo. Quisiera que le dijeras a todas las mamás que nos están viendo cómo actuar en caso de que nuestro hijo o nuestra hija nos diga que quieren estar con alguien de su mismo sexo. Bueno, si tiene el hijo o la hija esa sinceridad de poderlo platicar con ella, hay que agradecerlo en primer lugar y en segundo lugar, no se sientan culpables de nada porque la orientación es como el color de los ojos. Uno no lo decide y así nacemos. Entonces, si tienen dudas, podrán ir a una terapia, buscar ayuda y lo importante para el hijo homosexual, la hija homosexual, es el cariño, el afecto, la contención de la familia porque de por sí en la sociedad les va a ir, digamos, de una manera un poco complicada justamente por la homofobia. Entonces, lo tienen que amar, lo tienen que querer, lo tienen que comprender y agradecer la sinceridad de abrirse el hijo. Pues amarnos, agradecer y aceptarnos. Muchísimas gracias, Tadera Rampazo. Gracias a ti. Continuamos. Gracias. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.